This is the remix Sigue llegando, sé que andas sola No sé si esperas a alguien o me buscas a mí Porque si te veo, yo también pego A mi cama cuervo, siempre lo quiero Porque así nos gusta a mí, a mí Cregaditos así Báilame de frente así, así Me gusta verte así Te pelearé Te agarraré Debe ser Ok mami el preferido Se apaga las luces, dale pa' que abuse Se da parte de tragos y a lo oscuro se conduce Ella lo que pide es un perro muy intenso Es solo el comienzo Vamos pa' encima y perreando en la esquina Me estoy perreando en la esquina Brinca la cintura pequeña y ese booty gigante Ella me presiona, pero me hipo alante Te veo, yo también pego Adicto a tu cuerpo Siempre lo quiero Que así nos gusta a mí, a ti Pegaditos así Báilame de frente así, así Me gusta verte así Te veo mirando, baby, desde que yo llegué Por eso fue que brinque pa' donde estoy y me pegué Se me está rebeliando, beba, no me lo negué Y aquí voy a prender un flon pa' que bailemos este reggae Ella quiere guata, blam, blam, de la vaya, vaya Guata, blam, blam, de esquina a la piel Guata, blam, blam, la opina es el DJ Si te veo, yo te me pego Adicua a tu cuerpo, siempre lo quiero Porque así nos gusta a mí, así Pegaditos así, báilame de frente así, así Me gusta verte así Guata, blam, blam, blam Guata, blam, blam, blam Guata, blam, blam Guata, blam, blam Guata, blam, blam Ya te enviaré Guata, blam, blam Ya te agarraré Guata, blam Te vasaré Guata, blam, blam Ok, muchachos, roncares de gratis, bien. Lo que pasa es que tú cuando eras bueno eras malo. Cuidao, W. Farruko, Jumbo el que produce el solo. Dímelo, Jumbo, yo produzo solo. Hayas químicos, claro, cowards, soriedad. Indica, golete, la liga mayores. ¡Vendero!